Gracias por continuar con nosotros y cómo explicar la maldad de las personas. Esto y mucho más nos va a hablar la psicóloga Jessy en Nica Vida. Una de las preguntas que nos hemos cuestionado, ¿la maldad realmente existe? ¿La maldad cómo se puede explicar desde la psicología? La Asociación Americana de la Psicología realizó una investigación y determina que existen nueve rasgos para poder valorar la maldad y los tipos de personalidad. Y lo explica desde el factor D. ¿Cuáles son estos nueve rasgos? El número uno es el egoísmo. El egoísmo es la persona que está constantemente en busca de sus intereses y toda acción y toda actividad la realiza a partir de sus intereses. Siempre está buscando su beneficio. El maquiavelismo tiene que ver con estas personas que tienen un encanto para manipular, son carismáticas, muy inteligentes, muy estratégicas y súper frías. ¿Hemos conocido personas así? Deberíamos de preguntarnos porque tiene que ver mucho con rasgos de personalidad. El narcisista siempre está pendiente de su beneficio y sobre todo de que él sea el centro en todo momento y en todo tipo de relaciones. El derecho psicológico. La persona que constantemente está adjudicándose como víctima y que tiene ese derecho ante los demás. La psicopatía es la baja empatía. Todas las personas que tienen estas actitudes no son empáticas con los otros, no pueden entender el sufrimiento y el dolor de la otra persona. El sadismo. El sadismo nos lleva a tener este impulso por todos los actos sexuales y infringir la ley, incumplir la ley en cualquier tipo de acto sexual de forma impulsiva. Decía Nietzsche, uno de los filósofos más importantes de nuestra historia. Quien con los monstruos lucha, cuide de no convertirse a su vez en un monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también vive dentro de ti. Tengamos mucho cuidado de mantener contacto, vínculos, relaciones con personas que tienen este tipo de rasgos porque están practicando la maldad. Busquemos ayuda psicológica. Este tipo de trastornos de personalidad se pueden atender. Los trastornos de personalidad asociados a la maldad está la psicopatía, el trastorno de personalidad de psicopatía y el trastorno de personalidad de narcisista. Recuerden, la psicopatía y el narcisismo son los trastornos de personalidad asociados a los rasgos que describí anteriormente. Muy interesante este tema y yo sé que usted está en este momento identificando algunas personas de su alrededor. Busquemos ayuda psicológica. La psicología puede atender este trastorno y puede ayudar a una familia y podemos evitar delitos si lo miramos a tiempo. Que el abismo, no nos quedemos solo viendo el abismo, como decía este filósofo. Y no dejemos que ese abismo entre en nosotros. Busquemos ayuda a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Recomendemos que visiten un profesional de la psicología para que se pueda hacer un diagnóstico psicológico. Y a partir de este diagnóstico poder evaluar si tiene un tipo de trastorno. Y si tiene este trastorno, poder recibir ayuda con especialistas, con psiquiatras, con neurólogos, con psicólogos. Porque somos muchos los especialistas interesados en acompañar este tipo de trastorno. Y que las personas puedan integrarse a la sociedad de una forma saludable. Les saluda psicóloga Jessy. Estoy para atenderles. Ahora estrenando un nuevo consultorio en Los Robles. Estamos en la Academia de Danza Cubana. Que es de la gasolinera de Plaza El Sol. Dos cuadras al sur, dos cuadras arriba. Veinte varas al sur. Mi teléfono siempre es el 8830-5977. Usted puede reservar sus consultas con tiempo. Tengo paquetes de consultas muy interesantes solamente para analizar su tipo de personalidad. Pasen una excelente semana.